Robbie Williams, protagonista en la inauguración del Mundial de Rusia 2018, fotos, el Mundial de Rusia 2018 arranca de la mejor forma posible, con la actuación musical del cantante británico Robbie Williams, acompañado por la impresionante soprano rusa Aida Garifulina, uno de los momentos más especiales de la ceremonia que ha conseguido poner en pie a todo el estadio. Robbie Williams ha conquistado al público cantando temas tan famosos como, Phil, el estadio principal de la capital de Rusia se ha convertido en una fiesta. El cantante se ha acercado al público a chocar las manos de aficionados. Un enorme número de bailarines continúa con la actuación al son de la música, la ceremonia de inauguración culminó con Robbie Williams cantando el hit, rock DJ. Estoy muy contento de volver a Rusia para una presentación tan especial. He hecho muchas cosas en mi carrera, pero inaugurar el Mundial ante 80.000 hinchas de fútbol y millones viéndolo por televisión está más allá de cualquier cosa que haya soñado, dijo Robbie Williams, según lo citó la FIFA en su página web tras hacer el anuncio de su participación en vivo en la inauguración del Mundial Rusia 2018. Enfundado en un traje rojo con animal print, el cantante interpretó algunos de sus temas más conocidos junto a la soprano rusa Ida Garifulina, quien lucía un impresionante vestido blanco. Fuente, ABC presentación de Robbie Williams en la increíble apertura del Mundial Rusia 2018. Disfrutela, en la pantalada de Meridiano TV, el canal de los especialistas y deportes. PIC.twitter.com PIC.twitter.com Con barra 8 APN 4 LFHH, Trevor Cardinal, arroba Sir Cardinal, 14 de junio de 2018 o, Robbie Williams Mundial de Rusia 2018 Deportes.